Gracias, señora presidenta. Cuatro meses, señor ministro, cuatro meses después de que declarasen haber derrotado al virus y ocho, desde la declaración del primer estado de alarma, estamos aquí de nuevo debatiendo sobre una medida de excepción que no tendría que haberse producido. Y es así porque, partiendo de que el problema es complejo y esto es innegable, evidentemente las cosas no se han hecho bien. Las administraciones públicas no han aprovechado este tiempo para hacer los deberes, ni el gobierno español ni las comunidades autónomas. Claramente no el gobierno gallego de Feixó y del Partido Popular, que tras once años de deteriorar, precarizar y privatizar la sanidad pública, ni siquiera en esta circunstancia excepcional ha hecho un verdadero esfuerzo para mejorar un servicio público que es imprescindible. Porque además, y el Venegal lo tiene claro, no se derrota al virus solo con el estado de alarma. Se hace fortaleciendo la sanidad pública, dotándola de más recursos materiales y, sobre todo, humanos, reforzando la atención primaria, creando una eficaz red de rastreadores, realizando pruebas de forma masiva, blindando las residencias de mayores, por ejemplo. Es decir, que la administración asuma sus responsabilidades en vez de trasladarlas exclusivamente a la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas. Justo lo que no se hizo o no se hizo bien, porque el Estado español y Europa en su infinita soberbia no han querido aprovechar la experiencia de países que en dos o tres meses han controlado la situación, como el caso de China o de Vietnam. Será que las prioridades del sistema capitalista no ponen, en primer lugar, la vida, la salud y el bienestar de las personas. El Venegal sí lo hace y, por eso, una vez más, vamos a actuar con responsabilidad desde la discrepancia y la crítica de los errores cometidos o de los déficits evidentes. Por ejemplo, entre estos, cuando ustedes traen aquí un negocio de alarma sin que sepamos qué medidas de protección social van a dotar para compensar los efectos socioeconómicos negativos de estas medidas de restricción que se sumarán a las ya provocadas con anterioridad. En mi país, en Galiza, se están produciendo movilizaciones que, con razón, con absoluta razón, reclaman planes de compensación económica y protección social que cada vez son más necesarios. O que pretendan, en un estado de alarma durante seis meses, con la intención evidente de burlar el control parlamentario. Pero es precisamente en un estado de excepción cuando se restringen derechos y libertades, cuando ese control es más necesario. Por eso, en nuestras enmiendas hablamos de dos meses y la necesaria comparecencia del presidente del Gobierno en esta Cámara. En todo caso, la propuesta actual de gestión del estado de alarma demuestra que el BNH tenía razón cuando decíamos que otro modelo era posible desde el respeto a quien tiene las competencias y sin centralización en mando único. Finalizo. Por responsabilidad, porque la salud y la vida de las personas es la prioridad, vamos a dar un apoyo crítico a este estado de alarma. Pero vamos a estar atentos y vigilantes y, sobre todo, exigentes para que se garantice la adecuada protección social frente a los efectos de esta medida. Aubria. Muchas gracias.